¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Aquí de nuevo Gastón Muñoz, desde la ciudad de Detroit, aquí manejando hacia una de nuestras oficinas. Y bueno, me quería conectar unos minutos para saludarlos, para contarles cómo viene nuestra semana, cómo seguimos trabajando y más o menos contarles un poco y repetir un poco, a ver, las noticias que no son tan noticias porque obviamente lo anunciamos la semana pasada. Pero bueno, acá seguimos trabajando en este día martes, espectacular, una temperatura de 78 grados. Hoy va a estar caluroso, vamos a tener más o menos una temperatura en centígrados para que se entienda alrededor de unos 32, 33 grados, así que está bastante caluroso para nosotros que no estamos acostumbrados a este calor. Obviamente acá siempre hace frío, el mayor tiempo del año. Así que bueno, pero bueno, manejando hacia una de nuestras oficinas, la oficina de Mexican Town. Y les quería comentar un poquito que bueno, primero que nada, comentarles que ya entraron varias propiedades a nuestra página web. Pueden entrar a www.munosreality.com y pueden ver todas las oportunidades que han salido, que son casas muy pero muy lindas. Muchas de ellas ya están alquiladas con inquilino pagando renta, algunas otras están en obra y al tiempo que usted tenga que pagar la protea ya va a estar terminada y con ese inquilino que le prometemos. Así que si tienen tiempo entren a la página www.munosreality.com, también puede verlos en nuestro canal de YouTube o en Facebook como Muñoz Realty Inc. Hay muchísimas oportunidades y hoy vamos a estar subiendo más casas que están saliendo. Aprovechen y no pierdan tiempo porque nada, el fin de semana se vendieron 6, 7 propiedades entre sábado y domingo. Así que las casas obviamente se están vendiendo muy pero muy ligero. Así que si tienen la oportunidad, obviamente entren a nuestra página de internet y vean las propiedades que están saliendo. También bueno, comentarles, lo comentamos la semana pasada y la anterior, que durante hasta este mes empezamos 18 de junio hasta el 18 de julio. Así que quedan todavía más o menos 11 días. Si usted abre una empresa, quiere abrir una empresa en los Estados Unidos, la abrimos totalmente gratis. Muñoz Realty empieza bonificando 500 dólares. Así que está buenísimo porque no hay más excusas. Si de repente usted está pensando en invertir, quiere invertir en Detroit, obviamente empieza con el pie derecho, empieza ahorrándose 500 dólares. Así que lo repito porque las personas que por ahí no lo habían escuchado, de todas maneras están en todos lados, en las redes, en nuestro canal de YouTube, en Facebook. Pero bueno, quería más que nada volverlo a contar de que, a ver, 500 dólares, hoy como están las cosas me parece que ayuda. Así que empiezan con su empresa y no tienen que pagar un centavo. Y bueno, otra de las cosas que les quería comentar es, aparte de las propiedades nuevas, aparte de la empresa, el tema de las videollamadas. Si usted quiere hacer una videollamada conmigo, si quiere que le contemos o le expliquemos todo el negocio de Detroit, lo fácil que es abrir una empresa, poner una oferta, la escribanía, la garantía, esa famosa garantía de 24 meses que solo Muñoz Realty le da, el mantenimiento y todo lo demás, tienen que ir a nuestra página de internet. Hay un link, hacen clic, llenan una formita con el nombre y el correo electrónico y automáticamente pueden agendar una charla conmigo. Así que no esperen más porque bueno, me parece que obviamente con esto del COVID-19, del coronavirus, que no podemos viajar, estamos usando los medios de comunicación para poder tener ese contacto con el inversor. Así que si está pensando, si está pensando invertir en Detroit y quiere más información, tiene dudas, directamente entra a nuestra página www.munosreality.com. Hay un link, hace clic en ese link y directamente nos manda un correo, una formita, nos llega un correo electrónico y nosotros podemos agendar una charla, una videollamada donde podemos, vamos a compartir pantalla, vamos a mostrar un PDF con toda la información, un PowerPoint con todos los pasos desde abrir la empresa, poner la oferta, cómo abrir una cuenta de banco. Uno de los beneficios que ustedes tienen es abrir una cuenta de banco en Estados Unidos porque son clientes de Muñoz Realti, le da el beneficio de que ustedes puedan tomar ese beneficio de no tener que viajar a los Estados Unidos y abrir una cuenta de banco para que nosotros le podamos depositar el dinero. Así que está muy pero muy bueno, especialmente ahora que no se puede viajar, que usted físicamente no puede venir a los Estados Unidos, nosotros le abrimos una cuenta de banco, le ayudamos a abrir una cuenta de banco en los Estados Unidos. Así que eso está muy bueno, es una de las tantas cosas que podemos charlar y vamos a explicar en estas videoconferencias, en estas videollamadas que estamos haciendo todos los días. Así que bueno, como les digo, si están pensando ustedes en comprar y tienen dudas, tienen preguntas, no se preocupen que nosotros se las vamos a aclarar, les vamos a dar ejemplos, los vamos a llevar de la mano por todo el proceso. Así que bueno, era más o menos lo que quería contarles. Entonces volvemos a repasar, recuerden que pueden abrir la empresa y no pagan un centavo, se ahorran 500 dólares, empiezan con el pie derecho como decimos, el tema de las videollamadas, pueden meterse a la página, entrar a la página de internet, hacer clic y directamente agendar una videollamada para que podamos aclarar todas las dudas y todas las propiedades que están entrando a nuestra página de internet. Recuerden, www o www, según como lo dicen, munosreality.com Ahí están todas las páginas, en las páginas tenemos todas las propiedades nuevas que han entrado, con fotos, con precios, con retornos. En nuestro canal de YouTube también tenemos muchos videos, muchas propiedades que pueden ver. Así que bueno, no hay excusa, están todas las herramientas, está todo sobre la mesa para que obviamente ustedes puedan tomar la mejor decisión de su vida que es invertir en Detroit y siempre y cuando lo decimos, siempre y cuando lo hagan con Muñoz Realty, con la empresa que tiene más de 20 años que vivimos y trabajamos en la ciudad de Detroit, con muchísimos empleados administrativos, con la empresa que tiene sus propias empresas constructoras y de mantenimiento, lo cual recuerde que eso va a ser el punto más importante porque usted no va a tener gastos, no van a haber sorpresas, nadie le va a poder llamar y le va a decir, ah mire, compró la casa hace 6 meses, pero ahora me tiene que mandar 2000 dólares porque se rompió la calefacción. De ninguna manera, porque le damos una garantía escrita por 24 meses de que como Muñoz Realty compró y arregló la propiedad, no es ético que a los 6 meses, al año, al año y medio le llamemos y le digamos, se rompió algo o el inquilino lo rompió y ahora me lo tienes que pagar. Directamente eso se va a hacer por tema de la garantía, usted no va a pagar un centavo. Y después de los 24 meses, porque muchas personas me dicen, sí Gastón, pero seguramente tenés cara de bueno, pero lo que no me cobras en los primeros 24 meses, me lo vas a cobrar después. No, de ninguna manera. Después de los 24 meses, el precio de mantenimiento anual de las propiedades es solo de 500 dólares. O sea que usted, lo máximo que va a gastar al tercer año van a ser solo 500 dólares. No va a tener que preocuparse nunca más. O sea, nadie le va a poder llamar y le va a decir, ah, se rompió una ventana, hay que arreglar el techo o se tapó un drenaje y tenés que pagar, no sé, 1000, 2000, 3000. No, el máximo, lo máximo que usted va a pagar van a ser 500 dólares al tercer año. O sea que muchas personas nos dicen, bueno, mira, hoy, no voy a decir en Argentina, pero en Latinoamérica está muy difícil visualizar qué va a pasar en el futuro. Invertís y te cambian las reglas. Bueno, creo que es lo que es la esencia de muchos Realtys. Nosotros nos dedicamos a que usted pueda visualizar su futuro. A decir, bueno, invertí en una propiedad, los impuestos son estos, la administración es esto. Y el mantenimiento de la propiedad, que es una de las mayores preocupaciones que tienen los inversores, porque dicen, yo no sé, si en 4 años, 5 años, 2 años voy a tener que pagar miles y miles de dólares y por ahí todo el retorno que tuve lo voy a tener que gastar. Bueno, de esta manera usted puede visualizar, puede planear a futuro que no va a tener un gasto mayor de 500 dólares. O sea, por 2 años el mantenimiento es gratis y al tercer año usted no va a pagar más de 500 dólares. Así que me parece que está muy, muy bueno y que es algo para tener en cuenta, ya que no hay ninguna compañía que le pueda ofrecer eso. Así que bueno, nada más, solamente contarles esas 3, 4 cositas, decirles que si tienen tiempo, entren a nuestra página de Facebook, vean nuestro canal de YouTube, está muy bueno, hay muchísimos videos de cómo abrir una empresa, hay muchísimos videos de cómo hacemos para abrir una cuenta de banco, los requisitos. A ver, hay un montón de videos cortitos, que no son aburridos, de un minuto, un minuto y medio, que le explican paso por paso. Pero si después de que usted vio todos los videos y le quedó alguna duda, y se comunica directamente con nosotros y hacemos una videollamada. Así que bueno, solamente eso, saludarlos, que tengan una excelente semana, seguramente vamos a estar durante el día, durante los próximos días va a estar Martín, mi socio, mostrando cómo van las obras, cómo avanzan las propiedades, cómo se terminan, cómo las tomamos y cómo quedan. Así que él seguramente va a estar haciendo vivos para que ustedes puedan ver y estemos conectados. Así que bueno, que tengan un excelente día y estamos en contacto. Cuídense mucho, hasta luego.